La Universidad de Valparaíso 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 Gracias. 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 Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos muy agradecidos de estar acá, de la invitación que se nos hizo de la Universidad de Paraíso. Para nosotros, de verdad es un orgullo después de cinco años estar en este escenario, después de alto trabajo que hemos podido lograr junto a todo un equipo que hay detrás. Nosotros somos una orquesta autogestionada, no nos patrocina nadie y en realidad todo lo que ustedes están viendo y escuchando es a puro pulmón, es a puro esfuerzo de cada uno de ellos que vienen de diversas regiones incluso y también de, obviamente, ciudades de la región de Valparaíso. Para esta oportunidad hemos elegido dos obras de Holtz, que a continuación ahora viene la cuerda y, bueno, como sale en el programa, no vamos a tocar andante de Lenk por un tema de tiempo, pero aún así, de verdad, para nosotros elegimos este clásico de clásicos, por así decir, en este programa. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. 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 Mientras que entran los vientos, empieza nuestra última parte y segunda y segunda. dice ahí. En realidad vivimos en tres. Pero sí, de acuerdo a, bueno, vamos a tener que afinar nuevamente debido a, tenemos mucha calor todos, ¿cierto?, debido a los incendios, que curiosamente la Orquesta Filharmonica Limapu nació justamente a raíz de un concierto a beneficio en el año 2017 por raíces de, por otros incendios que sucedieron en la zona centro-sur. Gracias. Hay un cambio en el programa. Vamos a hacer un enroque. Vamos a hacer primero Aladín y después Romeo y Julieta. Gracias. 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 La Universidad de Valparaíso agradece a la Orquesta Filarmónica, a Limapu, a la Maestra Danita Villarroel, su directora, a todas y todos los presentes en esta aula magna y a quienes nos acompañaron vía streaming por el canal de YouTube y los invitamos a la séptima y a la próxima temporada el año próximo 2023 a disfrutar nuevamente del repertorio que ofrecerán las distintas orquestas juveniles y agrupaciones de la región y del país. También los invitamos a revivir cada una de las presentaciones en nuestro sitio web orquestas.uv.cl. Los esperamos cordialmente. Muy buenas noches. Gracias.